Ya se la saben que para venir a Mazatlán la verdad es que es un poco costoso porque hay que invertir en el viaje, hay que invertir en el hotel, hay que invertir en lo que se compra en el periodo de vacaciones que se da aquí en Mazatlán pero pueden aplicar algo bien, bien chido, bien divertido porque pueden comprar algo más económico y hoy les voy a mostrar que pueden comprar aquí en Mazatlán para que puedan comer rico, delicioso y barato hoy tenemos aquí unas crackers, observen unas ricas galletas que me costaron alrededor de $16 o $17 pesos tenemos un atún que nos costó igualmente alrededor de $19 pesos y por supuesto no podría faltar nuestra poderosa Coca-Cola a gusto tenemos esta chulada de alimentación, los puros nutrimentos yo le llamo puros nutrimentos a gusto vamos a darle con este tema, primero pues vamos a abrir nuestro atún, vamos a abrirlo posteriormente está un poco duro pero no es complicado sale ah papá mira nada más, mira nada más que tiene este atún, luego dije que eran los puros nutrimentos enfocame aquí un poquito, observe nada más tiene maíz por lo que veo, tiene sus chicharos y tiene jitomate y por supuesto pues el atún no? entonces vamos a abrir nuestras galletas obviamente no recomiendo que los niños vean esto en casa porque esto pues es un poco dañino para los niños un poco saludables pero bueno para la raza que venga y que diga ah bueno pues algo aquí bien exprés algo que no me quite tanto tiempo y quitarnos de esas tonterías de ir a cocinar en la estufa y el gas y todo este desmadre la verdad es que yo no le veo el caso saben? porque pues tenemos esta solución tan fácil entonces tenemos aquí estas galletas, las estamos abriendo para ver que show vamos a tomar una, tomar el atún de esta forma y vamos a cucharear de esta forma ya posteriormente que tenemos aquí el atún sobre la galleta pues lo vamos a degustar vamos a ver que tal sabe esta chulada, este manjar de comida a gusto oye está muy bueno eh el maizito, la verdurita y todo lo que trae le da un excelente sabor entonces pues queda 100% recomendado comer atún con saladitas y por supuesto no nos podría faltar de bebida la chulada eh de dos litros con salada de dos litros mira a gusto miren ah que riquísimo, que chulada, que sabroso ahora si ya puede aplicar la de sin tragar pero en mazatlán o comiendo atún y saladitas y coca pero en mazatlán tal vez se quedó